Tu voz es sexy Gracias Las dos son muy tiernas ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Sí! Ahora vamos con las expresiones A ver, déjame hacer una imaginación cochinada Ahí va A ver, muslos Almohada de muslos Almohada de muslos Ahí está ¿Notaron la diferencia? Ay no, no me hagan pensar en esto porque A ver, otra cosa La panza de luna Ahí está ¿Notaron la diferencia? Siguiente Corazón Hey, it's amazing La, 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 la I love it, this is love Baby, I know その迫り来る Hick谷 まさに this is love Crazy guy その人の目の Lie, I, I Oh, I see You know 過ぎたことまで 好き 好き de la Ini